Muy buenas a todos, estamos en un nuevo gameplay de Armageddon, ok? Este juego me encanta, ok? Me he viciado los últimos días Y pues he oído por ahí que me han dicho que les gusta el juego, que quieren que lo sigan subiendo, ok? Así que bueno, esta partida, bueno, dos partidas, ok? Una en Tid Deathmatch y otra en Free For All, ok? Vamos a hacer este video de pura sniper, ok? Sea lo que sea, nos saquen lo que nos saquen Va a ser a pura sniper, ok? Bueno, tampoco soy tan pro en sniper Pero bueno, también me defiendo un poco Así que vamos a empezar en Tid Deathmatch, ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí está la Long Clown Clown, bueno, Long Clown, bueno Chica de su madre, no? Ahí está ¡Vámonos perro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí le di, le di ¡Ojo! Granadilla Ahí está, pinche estúpida Bueno, no voy a poder monetizar el video, eh Con las pinches normas de YouTube Si dices groserías o algo así, vale cola A mí me vale cola, yo no estoy aquí por dinericho Vámonos, vámonos ¡Ah! ¡Déjame perro! Vámonos, vámonos, vámonos Tampoco tienen mucha vida Por andar ahí hueviendo Ojo que arriba hay alguien ¡Oh! Bueno Estaba y luego me mataron Sigamos, sigamos, sigamos Granadilla ¡Ojo! No la había visto ¡Ojo! Son dos ¡No! Me puse nervioso, eh Me puse muy nervioso Vamos, venga, 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 venga Ojo, me dio un lagazo ¡No! Son puro pinche Y lanzagranadas aquí Granadilla Ojo, le di a mi compañero Bueno, se murió Ojo Baja, baja, estúpida No, no lo mate Ahí está Perfecto Disparó algunos disparos al aire Porque, bueno Chance y le doy a alguien Pero nada ¡Ojo! Le había dado a A ese, pero bueno Vamos, vamos Vamos perdiendo, eh Así que me voy a tener que poner las pilas Ahí está, le di Granada ¡Pero dispárale, perro! Ahí se lo maté No mames Aquí Tiene un Un timelapse, ok Que, bueno, pues Tarda un tiempo en lo ver A estar disponible el disparo Pues bueno, tengo que esperarme Con unos disparos por aquí Porque a veces hago longshot, ok Ahí está Ahí está, perro Ojo, que iba a ser la doble kill Oh, que si lo mato Bueno Iba a agarrar la invisibilidad De la parte de arriba Pero no pude agarrarlo Así que bueno Algunos disparos por ahí ¡Ojo! Ganada Hay dos Oh, agarró un doble daño, eh Así que, ojo Ahí está Y creo que Matlika Tiene doble daño, eh Vamos, vamos ¡Ojo! Ah, pensé que era malo No, si es malo Ahí está, le di Ahí está Vamos, ahí está Ahí está La triple kill O cuatro play, no sé No la estoy contando Aún así creo que vamos a perder, eh Pero no importa La ganadilla Ojo Creo que le di Ojo 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 Creo que le di a la pared Ahí está Ojo que me mata Ahí está No importa Eh, bueno Eso está más que perdido Treinta y nueve Veintidós Ahí está Pues, bueno Perdimos Pero por lo menos Me gustó la partida Siete y seis Bueno Está bastante bien Al sniper, ok Eh, pues bueno Nos tocó perder En esta ocasión Pero vamos a ver Si en free fall Nos toca ganar, ok Vamos ahí Vamos ahí Vamos a salirnos De aquí Vale 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 Y vamos a free fall Ok Quiero comprarme Algunas skins Ok De las snipers Y De la blackstux Pero Por el momento No tengo mucho dinero Así que bueno Se hace lo que se puede Con lo que tiene Ojo No me acordaba Que era free fall Yo pensé que era un compañero Ojo Que hay Hay gente con sniper Así que vamos a ver Si podemos Aunque sea Quedar en Los primeros lugares Hasta le dimos Pero nos mataron Ese wey tiene skin Y ya tiene nivel cinco Bueno He visto gente Con skins en nivel uno Así que bueno Le meten dinero Al juego Ojo Que me sale del piso Me está dando poco Elaje Están matando Puro cuchillo Wey Ya que son de nivel Más alto Y pues bueno Tienen el perk Del cuchillo Ay Dios santo Vamos 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 No mataba A nadie A ver si Nos da mejor Pero bueno Nos da peor Ahí está Ay Ven Nivel uno Ya tiene skins La estúpida Wacha Me mató El estúpido Vamos 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 Ojo Le doy No le di Vamos 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 Hay que hacer Algunos Longshot No sé A dónde Se fueron Los estúpidos Oye Suéltame Perra Ahí está Y me mata Nivel Unico En skins Dios Mío Ahí está Le dimos Ojo Que me fallo Ojo Ojo Que nos mata Ojo Que nos mata Jericho Nos mató Bueno No 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 Hay que sacar Otra arma Más que el sniper Ojo Le di Ojo No Cómo Nos puede matar Un nivel uno No mames Ahí está Le dimos Ojo Están todos aquí No Le di a la pinche Y pared Le di al piso Verga Con esto Bueno Creo que en primer lugar No vamos a quedar Eso está bastante Claro Voy a tener que Practicar un poco más El sniper Ojo No Pero es que si fallas Aquí te matan Ojo Ojo Le di Le di Solamente le pude quitar El escudo Aquí si tienes Escudo Tienes que primero romper El escudo Y después Empezar a dispararle Ahí está Ahí está Oh Y lo mate el otro Buah Voy a tener que practicar Un poco más Me desembolgo bien Con las demás armas Bueno Con el sniper También verdad Pero no tanto Como ven Bueno Espero que les haya gustado El gameplay Dos partidas Pues bueno A mi me gustaron bastante Bueno A pesar de que no ganamos Bueno Ganamos la primera Pero no quedamos en primer lugar Y la segunda Tengo que perder Pero bueno Espero que les haya gustado El gameplay Denle like Suscríbanse Y díganme Si quieren que siga Subiendo Armaged Y si les gustó el video Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós